Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Viernes 25 de Septiembre de 2020. Lectura del Libro de la Eclesiastes Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de tierra, tiempo de paz. Esto es Palabra de Dios Bendito el Señor, mi roca Bendito el Señor, mi roca Mi bienhechor, mi alcázar Valvarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Bendito el Señor, mi roca Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa Bendito el Señor, mi roca Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros dicen que ha vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo ¡El Mesías de Dios! Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 ¡Gloria a ti, Señor Jesús!